¿Qué te podría decir? La gente está contenta. Vuelvo a insistir que pareciera que regresáramos en los tiempos más complicados. Pero la verdad se está haciendo con organización. Está regresando el 50% de los trabajadores. Hubo un acuerdo entre todo el gremio de que iban a trabajar una semana el 50% y el otro 50% la otra semana los compañeros. Sé la manera como estamos tratando de apoyar y de que podamos regresar con relativa tranquilidad. Claro, obviamente, capacitados y preparados en todos los sentidos de las cuestiones sanitarias. Que se tienen que tener todos los cuidados, como tener gel, como tener sus cubrebocas, como tener todo ese tipo de cosas, que la gente esté retirada. Parte de eso de que está trabajando el 50% es eso mismo de que no se aglomere mucho la gente. ¿Cómo les fue ese primer fin de semana? Fíjate que estuvimos platicando con los compañeros y están contentos porque a pesar de todo, digo, después de no tener nada y encontrarse uno con algo, les fue bien. Pintan bien las cosas, ojalá y la gente se siga cuidando, nos sigamos cuidando y todos cooperáramos para que no se complique más esto y la gente pueda regresar palatinamente a su trabajo. Pero en lo general, nuestra gente está contenta porque hubo mucha respuesta de la gente. Los comerciantes, sobre todo los del centro, fueron los más afectados porque todos los terminaron de enterrar. ¿Cómo les fue en todo este tiempo que no pudieron trabajar? ¿Hubo quien regresó, quien no regresó? Mira, ahí tenemos compañeros. Fíjate que tenemos compañeros de la tercera edad que sí se les estaba complicando mucho. Quiero decirte que afortunadamente en cuestión de salud y en cuestión de todo eso, todo el mundo ha regresado. Algo importante para que pudiéramos regresar y pudiera sostenerse, estos fueron los apoyos. Sin esos apoyos hubiera sido muy complicado. Tuvimos apoyo de nuestro presidente municipal, para los comerciantes, tuvimos apoyo del gobierno del estado también y de nuestro amigo Beto Esquerra. Yo creo que esa parte fue fundamental para que la mayoría de nuestros compañeros regresara. Aparte que muchos sí dieron la manera de vender afuera de sus casas, de vender en algún otro, en ese momento. Pero afortunadamente te puedo decir, y a pesar de que tenemos muchos adultos mayores, que es nuestra principal preocupación y por eso nosotros también estábamos tratando de que regresáramos palatinamente, estamos al 100 todos y en el sentido ese, la mayoría pudo regresar porque hubo un apoyo que se les entregó a todos los compañeros para que volvieran a sustituir su negocio y pudieran empezar. Yo creo que esa fue parte fundamental y fue algo gestionado por nuestro presidente municipal y en especial por Beto Esquerra. Entonces, este fin de semana, ¿cuántos comerciantes veremos en esta ocasión? Entre el otro 50%, quiero decirte que normalmente son alrededor de 120 y tantos los domingos. Ahorita están trabajando 58, 60, lo que es el 50%. Así es, hay compañeros que definitivamente dicen, me voy a esperar otro tiempecito por cuestión de la edad, por cuestión de nada, pero no es porque no hayan entrado. Ellos no quisieron. Ellos no quisieron, siguen esperándose. Así es. ¿Algo más que nos quieran platicar? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!